Hola, soy Tiki y voy a cantar una canción que se llama La Chispa Changa. Soy una changa de calcetines, tengo una cola larga, con botones por ojos, sin dedos y purgados. Soy una changa de calcetines, soy Tiki y la Chispa Changa, yo, yo soy Tiki y la Chispa Changa, y yo soy muy feliz de ser Changuita. Me gusta comer los plátanos, me gusta subir los árboles, me gusta cantar canciones, me gusta bailar merengue. Soy una changa de calcetines, tengo boca roja, muy grande y muy bella, con ovejas perfectas, sin cabello liso o rizado. Soy una changa de calcetines.